Estamos acá en el Espacio Axe y a mi izquierda lo tengo al fucking Luchito que hace papá. ¿Todo bien? Acá contento por la invitación, vos sabés. Te acabas de bajar del escenario amigo. Y sí, me prendió fuego, acá tengo la chispita todavía. ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo la viste? Piola amigo, la gente muy piola, la verdad me trataron muy bien y a pesar de que esto sea un festival de otro género, nada, había mucha gente que vino a nosotros también y eso la resube. Sí, además de que el line up de este escenario es fucking trap, pero trap, trap, shit, man. Sí, están ahí todos los artistas, todos mis amigos están ahí. Y eso te voy a decir, qué loco que además que la escena nacional del trap, en la cual estás súper mega hiper metido y pegado, también el resto de los pibes son amigos tuyos, boludo. Y la verdad que están un poco más, nos juntamos todos acá, boludo, a tomar mate antes de subir, boludo, la verdad. Es como el viaje egresado de los pibes. No, está mal, decían eso ayer en el micro cuando salíamos a la noche y... ¿Viniste con todos los pibes? Sí, boludo, estamos ahí en el hotel también, estaban todos los pibes y es la misma vaina que vos decís, el viaje egresado. ¿Y qué onda eso? ¿Te sentís como que te hace estar más tranquilo o a la vez hay un poquitito de, uh, están todos los pibes, entonces? No, boludo, me cago de risa con ellos y... Es mejor que venir solo porque capaz que estoy ahí craneando en el cuarto del hotel cuando salgo, como remanija de ir al escenario, en cambio con los pibes estaba ahí retranca, desayunamos, la pasamos repiada todo el día, mal. ¿Qué onda ese momento donde te subís al escenario y falta nada para que salgas a tocar? Nada, boludo, como entabas recién es lo peor, amigo, como... ¿Lo peor? Estás ahí rancioso de subir, ganas de romper todo y como bancado, bancado, tenés que esperar un toque, tenés que esperar un toque y vos, dale, dale, dale. Eh, ponéle play, adelantá, adelantá el minuto 20 que es cuando entro gritando. Mal, es eso. Tuviste un año pasado zarpado, eh, muy, nada, no, iba a decir muy nuevo, pero la verdad es que no es nuevo para vos, pero fue un gran año. Sí, la verdad que sí, bacho. Eh, nada, siempre contento, vuelvo a poder progresar con mi música y que me llamen a festivales como Lollapalooza, como Buenos Aires Trap, ahora Necoskin y, nada, me pongo súper contento porque a la corta edad que tengo revaloran mi música y eso es lo que me importa. ¿Y qué te espera para este año? ¿Qué tenés pensado hacer? Nada, ahora estoy aproximadamente sacando mi álbum ahora dentro de poquito con Neo, con colaboración con Neo, con Duki, con Kea, eh, lo produjo Azan que para mí es uno de los mejores productores de Trap Argentina con Bles y, nada, colaboración es muy picante la verdad. ¿Ya está hecho el disco? Sí, sí, ya está terminado, masterizándose ya. ¿Qué onda el produjo? ¿Cómo fue hacer ese disco? Nada, boludo, estábamos una vuelta en el pari que hizo Duki, La Colta, no sé si conocés, y Azan me dice, queremos hacer un disco con vos, queremos hacer un disco con vos, y le digo, bueno, el lunes voy para tu casa. Fui el lunes, me grabé dos temas, yo ya tenía hechos otros con Bles y como eran con los dos productores, combinamos un par de temas y son 13 canciones que hay. ¿La viviste distinta al hecho de, bueno, empezar a componer para sacar un disco que para sacar singles o fue medio como el mismo proceso? Y para mí fue la misma vaina, la verdad, amigo. Siempre tratando de mejorar lo que venía haciendo antes porque me gusta innovar el estilo y querer mostrar algo nuevo en el disco también está bueno. ¿Abrís el año tocando en Fucking Cosquín Rock Deluxe? Corta. Corta, sí, corta, corta, corta. ¿Dónde te gustaría, cómo te gustaría estar terminando el año? Y, nada, ahora nosotros vamos a ir para México con Neo, vamos a estar también acompañando a Dani en el Ola Palusa, y nada, vamos a ver qué sale después del disco y un poco de festivales, un poco de todo. ¿Fecha propia? Fecha propia quiero meter, pero ni bien lance el disco a hacer una presentación en Capital, voy a ir para Mendoza y también para el exterior a presentar el disco, eso sí. Y última, ¿te puedo preguntar el nombre del disco? ¿Ya se sabe el nombre del disco? El disco se llama Nivel, que es del nombre de un single que sacamos con Kea, que también se llama Nivel porque a la música que yo venía haciendo antes, a la de ahora, es como subir la vara, subir el nivel, entonces le quedó bien el nombre y quedó eso. Ah, y te quiero despedir porque siempre que hablamos se me ocurre otra pregunta, perdón, esta sí que es la última. Decime. ¿Por qué crees que hubo esa subida de nivel? ¿Dónde mierda crees que hiciste un click y decís, es otra shit esta? Y primero los cambios que hace Azan, los que hacen el bless, que van evolucionando cada vez más, suenan cada vez más de afuera, sonido shanky y nada, como compuse las canciones, es otra letra, son otro flow más nuevo y nada, es innovar y para mí va a innovar en el trap argentino, no en mi carrera. Aguante, Luchito, muchísimas gracias. Gracias, amigo. Faki Luchito, acá en el espacio Axe, en el Cosquín Rock 20.